Buenas noches, baruteños. Continuamos aquí en lo que ha sido la afectación a la altura de Santa Sofía, del Boulevard del Capital. Me acompañan en este momento nuestro director general de la Alcaldía, Luis Aguilar, nuestro director de Seguridad Ciudadana, Manuel Tanguí, y nuestro director de despacho, el señor Claudio Ripa. Queremos informarles que en las próximas horas ya todo el trabajo de lo que es la reparación de esta tubería 72 publicada va a concluir. Y nos está quedando en este momento una tubería de 8 pulgadas aproximadamente que es la que falta para volver a conectar. En este momento, hace pocos minutos, llegó ya unos tubos que a lo mejor lo pueden ver, les voy a pedir a nuestro director de comunicaciones que haga el zoom, que son esos tubos de gran magnitud son los de agua servida, que también sufrieron cuando explotó la tubería de 72 pulgadas. Hay que volverlo a colocar, se espera que pudiese ser a partir del martes, hay que volver a reaccionar esa tubería de agua servida para poder hacer los trabajos correspondientes a lo que es el llenado, compactación para restituir la vialidad. Ahora, con el tema del suministro del agua, es tan importante, le voy a pedir a nuestro director general Julio Aguilar, que nos explique cómo va a ser la información que estamos manejando con el llenado o suministro del agua aquí en el capital. Sí, alcalde. El día de hoy queremos hacer las pruebas en el llenado de acuerías para que las zonas bajas, digamos que las zonas del cuidado del capital, puedan recibir el suministro del día de mañana. Las zonas medias del capital estarían entre el día lunes en la tarde al día martes. Todo depende de la construcción del segundo norte. Es importante destacar que las zonas más altas de municipios, llámese las mesetas, Santa Inés, Santa Rosa y la parte alta, los mandiradores, este ciclo lo perdieron, producto de esta falla, se están enviando camiones cisternas a estas zonas y empezarían nuevamente el fin de semana. Estamos muy atentos, alcalde. Bueno, vamos a seguir informando. Muchísimas gracias. Gracias.